Empezamos desde ahora y hasta el 21 de diciembre inclusive una colecta solidaria para poder llevarles a los chicos a cada una de esas mesas que tanto falta de todo hace. La idea es armar cajas navideñas que contengan pan dulce, budín, jugos, golosinas, lo que se les ocurra dulce. Y por otra parte la idea es darles una bolsita que contenga un pollo y una ensalada. Nuestra idea y nuestra propuesta es llevarle la cena navideña a cada hogar. Que cada chico, si bien es hermoso poder llevarle un juguete y la verdad es que la felicidad de los niños ese día de recibir un juguete es mucha, también entendemos que la necesidad que prima es la del alimento. Entonces pedimos esa ayuda, que quien pueda y quiera colaborar se comunique con nosotros y le decimos qué es lo que puede hacer. La idea es que armen una caja, que la puedan decorar con su familia, con los abuelos, con los niños y que sea algo que sea hecho desde el corazón más allá de lo material que va a tener. Así que bueno, esa es la propuesta y esperamos que muchos santafecinos se puedan sumar a esto. Necesitamos llegar a 100 familias. El año pasado lo hicimos a 80 familias y la verdad que la gente acompañó. Esperamos que este año nos puedan acompañar también. ¿Cómo puede hacer la gente para colaborar, para contactarse con ustedes? Pueden mandarnos un mensaje a través de WhatsApp al 342-577-1693, llamadas al mismo número y si no pueden mandarnos mensaje a través de Instagram o Facebook a Tazas Vacías. Los santafecinos somos muy solidarios y no necesitamos tener mucho para poder colaborar. Nosotros en este momento estamos pidiendo cajas, pero pueden colaborar con un budín, con un pan dulce, pueden colaborar con un pollo, con una ensalada, también vamos a hacer bonos contribución para aquellos que tienen dificultad para acercarse a traer y que puedan todos colaborar. Tenemos gente que está preguntando de otros lugares que no son de Santa Fe, de pueblos cercanos, que también pueden hacerlo a través de esos bonos contribución. Tenemos un montón de opciones para que todos puedan ayudar.